Tras un intenso rastreo de búsqueda en el sector de Ciudad Arce y zonas aledañas, esta tarde la policía ha detenido a dos adultos y un menor de 17 años de edad, acusados de haber dado muerte a una mujer, hecho registrado en el cantón Santa Lucía de la colonia El Bosque, kilómetro 34. Los presuntos hechores, todos miembros de la pandilla, fueron identificados como Alan Eldin Navas Urquiza, de 33 años de edad, alias El Choco, José Navas Urquiza, de 27 años de edad, alias Chepe, y un menor de 17 años, alias Cabezón. Estamos en una etapa preliminar, donde estamos recabando y analizando toda la información y medios de prueba que vayamos teniendo. En cuanto a los feminicidios, sabemos que tenemos una ley, la ley especial contra la violencia hacia las mujeres, y ya en el desarrollo de todo el caso, de la casuística, cuando se analiza las variables que intervienen, la situación de vulnerabilidad por el hecho de atentar por ser mujer, ya se califica por parte de las instancias respectivas, que en este caso tienen que ver con fiscalía, ya que nos da la dirección funcional a la Policía Nacional Civil, a nuestro equipo de investigación, ya lo califica como feminicidio, y es como se presenta el caso a las autoridades policiales. En ese momento se alerta a la Policía por medio del 911, inmediatamente se monta un dispositivo de seguridad, y empezamos a rastrear de acuerdo a la información que se iba obteniendo en el lugar y pudimos dar con los hechores a escasos 100 metros del lugar donde había sido cometido el hecho. Los primeros informes sobre los antecedentes de los capturados indican que se dedicaban a comercializar y distribuir droga en el sector. En el caso de José Navas, ha sido detenido con anterioridad por el delito de posesión de drogas. Los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades respectivas. Briseida Morán, TBS Noticias.